No sé, centella es interesante. ¿Perdón? Centella es interesante. Por eso es que yo quiero, no es que quiera, por eso es que veo muy factible que se vaya a fenga. No, eso es por... Porque, a ver, si se te va Durán, vas a tener que usar la centella, ¿no? Para mí es la principal opción hacer su veinte. ¿De lateral? No, no de lateral, de volante. De volante. Entonces, ahí ya no va a jugar nunca por fenga. Yo sé que hay gente que quiere que fenga se quede, pero hay que hacer el análisis de fondo. ¿Dónde lo pondrías a centella? Como volante, volante por derecha. O por izquierda, si usted quiere. ¿Y ahí lo sentás a Arce? ¿Quién sentás? Ahí tenés otro problema, ¿no? No es pedir nomás, ¿no? No es pedir o mandar. Es un rompecabezas que es complicado.